¡Ay, Bea! ¡Mi Bea! Felicidades, Bea. Felicidades. ¡Bravo, Beatriz! ¡Bravo! Felicidades. Happy birthday to you, happy birthday to you. Muchas felicidades. Felicidades, Beatriz. ¿Y? ¿Cerebramos en condiciones de cumpleaños? ¡Vamos! ¡Olé! Ahora, ahí, 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 ahí. Oye, me ven las de la ley, yo sí lo creo. Bailar es cuestión de ganas. Oye, qué bien. Espera, una vuelta. Vea, que ven una vuelta. No. No. ¡Uh! ¡Uh! Bingo, Luis Bingo, Luis Bingo, Luis Bingo, Luis Bingo Tienes que soplar una vela y pedir un deseo ¡Felicidades! Felicidades, Bea